¡Ay la 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 la! ¡Ay la 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 la! ¡Ay la 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 la! La luna, las estrellas y la noche Son testigos de nuestra gran pasión La noche, las estrellas y la luna Me oyeron entregarte mi canción Mi amor y el corazón Mi amor y el corazón Mi amor y el corazón Dices que me estoy muriendo porque no te puedo ver Ya te estás hasta creyendo dueña ser de mi querer Más vale pájaro en mano que ver un ciento volar No te hagas más ilusiones Primero me has de agarrar Vale más pájaro en mano que ver un ciento volar No te hagas más ilusiones Primero me has de agarrar Ese reboso blanco que lleva puesto Y entre bromas y risas viene luciendo Nadie sabe las penas que lleva dentro Nadie sabe las penas que van cubriendo Sufre su orgullo por el desprecio Y en vez de arrinconarse Triste a llorar Hoy se viste de bodas como una novia Con su reboso blanco Para cantar Hay quien pudiera Debajo de un reboso Cariño mío Tapar las penas Debajo de un reboso Tapar las penas Ay de aquel Que a las mujeres Desde el amor y el dinero Cuando menos se lo piensa Se queda en el puro cuero Por eso yo vivo errante Sin confiar en la mujer Cariñitos de un instante Y no volverlo a ver Por eso yo vivo errante Sin confiar en la mujer Cariñitos de un instante Y no volverlo a ver Los amores más bonitos Son como la verdolaña Como le pones tantito Y crecen como la plaga Y tienes otra ventaja Si cultivas ese amor Que cuando ya se te pasa Con un jalón Y quieres otra ventaja Si cultivas ese amor Que cuando ya se te pasa Con un jalón ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Sip! Gracias.